Hola a todos, desde el COPAS queremos hacerles una invitación y es hacer el uso correcto de los elementos de protección personal. En este caso queremos referirnos a dos elementos de protección importantes que son la protección auditiva, tanto protección auditiva de inserción como protección auditiva de copa. Esta debemos usarla en aquellas áreas donde sea requerido. En algunos casos es requerido la doble protección auditiva, en algunos casos la de inserción únicamente, pero es necesario usarla en aquellas áreas que así lo ameritan. El otro elemento de protección al que queremos referirnos es al uso correcto de las gafas. Las gafas son un elemento de protección importante usado en la mayoría de las áreas de la compañía y estas gafas, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, hay distintos tipos de gafas acordes a los riesgos que tenemos. Entonces los invito a que revisemos cuáles son aquellas áreas que tenemos, aquellos riesgos que tenemos y de esta misma manera poder usar estos elementos de protección personal correctamente. Gracias por ver el video.